Muy buenas a todos, hoy vamos a ver lo que es el manejo de los contadores en el Arduino Octa para ello he armado este pequeño trainer como pueden ver acá tengo aquí cuatro pulsadores y dos interruptores que están conectados directamente a las entradas del Arduino Octa y estos cuatro relés están conectados a la salida ya que de esa forma puedo ver el estado de los relés ya que son separados a los estados de los leds que están acá este por si acaso es el programa del capítulo anterior más adelante también vamos a ver lo que es el manejo de las entradas analógicas para eso aquí tengo mi generador de señal de, en este caso de 0 a 10 voltios ahora lo que vamos a ver es lo siguiente algunos me estaban preguntando si el Arduino IDE se puede manejar en otros idiomas para ello nos venimos acá, File, Opciones ya, nos venimos directamente acá donde dice el lenguaje y a la fecha solo tenemos inglés, italiano y chino eso va a depender de ustedes tal vez más adelante en próximas actualizaciones se implementen más idiomas pero eso es lo que tenemos a la fecha aquí podemos elegir lo que es el tipo de fuente y dependiendo si los que manejan texto estructurado pueden ir cambiando aquí el color de los textos para que se pueda ver más interactivo en la programación yo lo voy a dejar por defecto así que, podría cambiar esto así ya, tiene por si acaso el tema oscuro si ustedes quieren manejarlo en este capítulo lo voy a manejar en el tema oscuro para ver qué tal se ve, qué tal es el tema en sí y dependiendo de ustedes ya lo pueden manejar o no en los siguientes capítulos lo voy a manejar en el estándar ya que lo probé el oscuro y se ve muy bien pero en la grabación a veces se medio se pierden los temas o las letras que son en azul ahorita se van a dar cuenta cuando lo haga correr ya, ok aceptar, aceptar ya, para ello tengo que cerrar y volver a abrir el IDE así que, nos vemos ahorita perfecto, ya estamos de vuelta y como pueden ver este es el tema oscuro vamos a crear entonces un nuevo proyecto en este caso vamos a hacer que sea el contador con el octa este es el directorio, si ustedes quieren cambiarlo lo cambian acá seleccionamos Arduino Octa esto lo vamos a habilitar esto simplemente es para que vean si diferencia entre mayúsculas y minúsculas cuando hagamos en este caso los tags vamos ok y listo ya, vamos a conectarnos en este caso por USB si tienen problemas en este caso de lo que es el Arduino Octa que los reconozca, yo les recomiendo que vayan al capítulo 2 donde veo en este caso de actualizar su firmware o como es su runtime en la versión más actual vamos a venir entonces aquí online ok, set comunicaciones por defecto yo lo tengo en esto ya, para mi es el puerto el COM6 eso va a depender de ustedes con que COM les aparece cuando lo instalen esto queda en 247 ok ok y ahora vamos a hacer conexión perfecto y como pueden ver aquí está conectado y el modelo que tengo a la fecha es el modelo Wi-Fi vamos a lo siguiente vamos a venir aquí al contador ah ya, miren, esto es lo que les decía si se dan cuenta en esto lo que son así sus iconos en azul o en negro se pierden básicamente acá mmm, esto queda en blanco ya pero si lo demás queda medio bueno, eso va a depender de cómo lo vean o sea, aquí en la computadora se ve muy bien pero cuando lo estoy grabando ya que lo grabé varias veces se perdían algunas cosas o se quedaba muy oscuro así que voy a tratar de hacer una mejor calidad en este caso ya, vamos a lo siguiente vamos a crear aquí un nuevo programa en ladder el cual lo vamos a llamar contador ascendente y va a estar en el FAS ¿por qué contador ascendente? ahorita cuando veamos los bloques de contadores me van a enterar a lo que les digo le doy ok en este caso vamos a venir al LED vamos a definir qué es lo que vamos a utilizar vamos a utilizar en este caso el LED verde para que nos indique que esté en RUN lo que es el Arduino Octa ya que no tiene una forma visual que nos indique que está en modo de ejecución así que vamos a utilizar este LED que se encuentra acá adicionalmente vamos a venir a la entrada donde está aquí este va a ser contador este va a ser reset listo estamos usando dos entradas y de salida aquí vamos a poner motor 1 ya entonces automáticamente ya estamos reticando cambiando las variables para que lo manejemos de esa forma o ustedes directamente pueden colocar porcentaje Q0.0 para llamar a la salida para mí va a ser más fácil así ya entonces nos venimos nuevamente aquí entonces esto voy a quitar y esto va a ser específicamente el RUN el LED de estado entonces cuando se ejecuta el programa automáticamente aquí se va a encender este LED que es el LED verde en el Arduino Octa vamos a venir aquí clic derecho crear uno nuevo abajo y aquí vamos a colocar el contador voy a quitar esto para que podamos verlo mejor ya entonces me vengo aquí donde dice estándar y aquí están los contadores y como pueden ver tengo los CTD los CTU y los CTUD ¿qué diferencia hay entre esos tres contadores? el CTU le voy a clic derecho aquí objetivo propiedades y se abre esta pequeña ventana como de ayuda de ese bloque el CTU ese es el contador de forma ascendente nos permite contar en forma incremental o sea cada pulso que yo mande va a ser uno, dos, tres, cuatro y así sucesivamente el CTD es el opuesto cada pulso que yo mande a ese contador va a comenzar a decrementar o sea si está diez nueve, ocho, siete y así sucesivamente y el CTU es una combinación de los dos quiere decir que puedo contar para adelante como para atrás eso va a ser ideal como por ejemplo un proyecto de un parqueo donde yo tengo limitado la cantidad de parking entonces cada que entre una movilidad voy a contar porque voy a ver los espacios que entran y cada que sale una movilidad de contar de esa forma voy a saber cuántos espacios disponibles tengo todavía en el parqueo ahora dentro del mismo miren voy a abrir acá lo que era el CTU incluso pueden ver aquí miren uno, dos, tres con una flecha hacia arriba es porque cuenta de forma ascendente maneja la memoria entera es muy importante depende de la cantidad de lo que ustedes quieran contar ustedes eligen el contador si van a contar más del valor del entero que maneja acá ya pueden saltar al siguiente que es este acá de IN y si necesitan contar más alto el U de IN entonces dependiendo qué es lo que ustedes van a manejar y cuánto van a contar ustedes eligen uno u otro pero los tres bloques son exactamente el mismo entonces vamos a elegir un CTU lo arrastro lo sueldo acá y le voy a colocar un nombre con C1 digamos o sea contador 1 le vamos a dar ok o eso es indiferente al nombre que ustedes le coloquen y automáticamente pueden ver que aquí se asigna su nombre y aquí me crea el mismo con una variable local entonces todos los elementos o bloques que vaya creando se van a ir alojando en esta parte ya entonces este va a ser el contador donde está aquí vamos a entrar propiedades ese era el contador 1 que pusimos y este va a ser el motor 1 ok perfecto entonces cada que yo pulso aquí automáticamente hasta que llega el valor que voy a asignar se va a activar pero en este caso como no tengo ningún valor es acá vamos a agregar una variable no me deja crear acá la variable voy a tener que crearlo para poder insertarlo vamos en este caso entonces crear un contacto ya que lo tenemos en este caso en ladder ya este dijimos que era el reset donde está reset ok ya la variable que tenemos que crear específicamente tiene que ser del tipo entero ya entonces aquí venimos insertar aquí vamos a poner valor 1 tiene que ser del tipo entero donde está aquí está entero le vamos a dar doble clic acá nos va a abrir esta pequeña ventanita y vamos a seleccionar en este caso la variable que creamos acá valor 1 ok y listo entonces como pueden ver ya hemos colocado aquí una variable del tipo entera y colocamos en este caso el valor de 10 vamos a cargar entonces en este caso directamente a lo que es el arruino octa vamos a compilar perfecto y como pueden ver ya termino de compilar si me vengo aquí en boil no tengo ningún error y ahora vamos a hacer lo que es la transferencia directamente puedo presionar acá venir acá o F5 se va a reiniciar perfecto y como pueden ver aquí abajo miren está conectado ya está el programa en línea y ahora lo que podemos hacer voy a darle acá para que lo podamos ver en tiempo real ya como pueden ver acá esta salida también es de tipo entero miren si vengo acá del CV es tipo entero entonces se va a reflejar el valor del contador en esta parte si yo en alguna aplicación quiero mandarlo eso para setear algún set point puedo utilizarlo desde este mismo vamos a la siguiente voy a presionar como pueden ver ya está la luz verde aquí 1 2 3 4 vamos a llegar hasta 10 perfecto como pueden ver se activó el relé número 1 pero el relé no se activó porque no le he dicho que se active puedo seguir contando no pasa nada porque este contador está cuando sea superior a 10 si presiono el IDO RESET y vuelvo a contar perfecto espero que les haya gustado en el siguiente capítulo vamos a ver lo que es el manejo de los temporizadores y conmigo hasta un próximo capítulo vamos a ver vamos a ver Gracias.